El militar que pactó con el diablo Los ataques psíquicos se definen como las manipulaciones de las energías magras, fuerzas oscuras y sobrenaturales. Estos ataques psíquicos ocurren cuando ciertas vibraciones energéticas oscuras y negativas son enviadas por un individuo o ser dimensional a su víctima para crear disturbios en su cuerpo energético y físico, tratando de alterarlo, provocarle daños psicológicos reales e inimaginables. Esta energía negativa pudo ser enviada por un espíritu, una entidad en una forma de pensamiento o energía negativa, como cuando alguien en forma física o humana desea hacer deliberadamente un daño a su víctima sin necesidad de usar magia negra, brujería o hechizos. Aunque si se complementa con algún tipo de ritual, el ataque psíquico podría llegar a ser destructivo e irreparablemente mortal, esto complementado de espíritus de oscuras entidades y bajos astrales. Señor Chimo San Juan, esta es mi real y lamentable historia, una donde contaré que desde mi infancia un muerto, demonio o lo que sea, no me ha permitido ser feliz jamás, a pesar de que ya pasaron más de 40 años, ese demonio aún me está acechando justo al caer la noche, es por eso que menciono que a mi paso la muerte ha rondado deliberadamente y le ha manifestado a mi vista infinidad de desgracias y solo diré que esto comenzó cuando mis papás se separaron, de eso tendría apenas 5 años de edad en mi pueblo natal de Managua, en Nicaragua, Centroamérica. De allí nos fuimos donde mi abuela paterna vivía, eso sí, con muchas carencias, porque vivimos un martirio donde difícilmente nos brindaban un pan o un taco de frijoles para calmar el hambre, era triste ver como nadie nos quería, todos nos despreciaban y nos veían con malos ojos, solo mi abuelita linda estaba todo por nosotros al grado que hasta se quedaba sin nada porque comiéramos, todo iba bien hasta que comenzaron los ataques demoníacos en esa casa, pero especialmente contra mí, existían cosas de las que nunca nadie se enteró, ya sea por pena o ignorancia y esto que me pasó a mí eran las dos, la verdad no tenía la confianza de contarlo y menos sabía que demonios me pasaba, pues era ilógico eso que llegaba al anochecer y me tocaba salvajemente mi pequeño cuerpo, me daba asco, miedo y pena dándome a la vez una sensación de suciedad pues mi cuerpo era sagrado, solo que era imposible luchar con eso que no conocía, hasta ahora sé que eso abusó repetidas veces de mí y no podía expresarlo por miedo a que me regañaran o golpearan en la casa, eso comenzó cuando tenía como seis años pero a veces siento que era un sueño y lo dejo en el recuerdo, nada que pasaba el tiempo, varios factores lo alimentaron y aquí, esta otra vez con más fuerza, solo que ya no puedo pararlo al llegar las noches, me da mucho temor dormir en la oscuridad pues sentía que alguien o algo me tapaba la boca y me susurraba al oído no importa lo que hagas y a quien acudas, nunca te dejaré en paz, vayas a donde vayas, yo seré tu sombra después de amenazarme eso me soltaba, tardaba en reaccionar un poco ya que con tantos problemas que tenía, mi madre me lo guardaba y crecía con eso, a mis 15 años más o menos, tuve un evento crudo y real, ya que yo dormía con mi hermana, para ese entonces en un cuarto, pero sola en camas aparte y esa fría noche de la nada se abrió la puerta del cuarto, sentí que alguien se sentó a los pies de mi cama, pero al querer moverme ya no pude y tuve la sensación de que unas frías y repulsivas manos acariciaba mis menudas piernas, empezando desde los pies hacia la cadera, allí fue cuando traté de reaccionar para gritarle a mi hermana, pero era inútil, esa cosa ya estaba ahorcándome y robando mi aliento, no recuerdo cómo, pero pude ver en la oscuridad por primera vez cómo era, esta bestia era alta, de color negro rojizo, emanaba de él una presencia muy fuerte, al grado que de verla perdía desde el juicio y todos los sentidos, después me desmayé y no supe de mí, mi vida continuó un poco normal, con eventos así horribles, un poco más aislados, no me quedé con la duda, así que me informé y supe qué cosa era lo que me acosaba, solo que no sabía por qué a mí, así pasó mi juventud, donde por fin me casé y tuve dos hijos, pero allí mi esposo se comportaba muy raro, solo que no me decía nada, una vez me comentó, que algo lo motivaba a no estar en casa, al grado que sin decir adiós un día nos abandonó para siempre, después de años supe que lo motivó a hacerlo, al año de que me dejó mi marido tuve un novio con el que viví algunos meses, y con quien prometí rehacer mi vida de nuevo, pero los malas salvatruchas, unos crueles pandilleros, me lo mataron a chazos cuando lo asaltaron, así extrañamente truncaron de nuevo mi sueño, después al año siguiente, un tío muy querido se suicidó cortándose las venas frente a mí, poco tiempo después, otro tío murió de cirrosis por abusar del alcohol, y para colmo en los meses siguientes, mis abuelos paternos de diabetes en los dos, ahora fue un nieto de mi último esposo al que yo cuidaba y amaba como a mi hijo, pero este se nos ahogó sin que pudiéramos hacer nada, no sé por qué, pero siempre estaba lo malo a mi lado, y era como si el demonio no permitiera mi felicidad, me volví a casar, y ahora era con un militar que me llevó a vivir a un pueblo muy afamado en la capital de Nicaragua, a solo 48 kilómetros al oriente de Managua, en el poblado de Diriomo, famoso por sus cajetas, y porque es de los pueblos más antiguos de Nicaragua, además de la reputación de ser uno de los municipios que forman la meseta de los pueblos brujos, Diriomo, que en idioma nahuatlaca significa extranjero, antes de la llegada de los españoles, ese rancho estaba habitado por una tribu perteneciente a los chorotegas, la misma a la que pertenecían de Aragén, Nicaragua y Diriá, que eran los caciques de las zonas vecinas de ese lugar, los cuales platicaban cosas muy fuertes con los muertos y otras deidades, cosas de las que me enteré después, señor Chemo San Juan, hace unos años murió mi último esposo de una extraña enfermedad, pero antes de un lamentable accidente contra la guerrilla, lo dejó lisiado y atado a una silla de ruedas, allí supe con exactitud por qué el diablo me siguió, después del fallecimiento de mi esposo militar, en marzo del año 2012, día y noche le lloré desconsolada, pero después de su tercer año de fallecido, justamente en la fecha, día y mes exacto de su muerte, empecé a sentir al mismo diablo, justo al apagar la luz para dormir, algo llegaba a sentarse en los pies de mi cama, era un extraño y enorme peso que sumía esa parte, y pasó cada fin de semana en especial, día viernes, a altas horas de la madrugada, después de unos días empezó a sentarse, y al cabo de unos minutos se acostaba al lado mío, justo a donde dormía mi esposo, allí en su lugar favorito, al principio no me daba miedo, ya que si era mi esposo que estaba visitándome, no quería asustar a su espíritu, solo que eso no era él, a la cuarta noche llegó de nuevo y me dio un beso, allí me abrazó muy bonito para decirme al oído, perdóname mi amor, la verdad no fui un hombre bueno para ti, ahora ya no me darán permiso de volverte a visitar, así que esta será mi despedida, pues esos seres están enfadados conmigo, me asusté de sus palabras, y el peso poco a poco desaparecía, y al momento de agarrarlo para que no se fuera de mi lado, una oscura, grotesca y negra sombra de muñaca lo tomó de los pies para arrastrarlo fuera de mi alcance, pareciera un sueño, pero lo recuerdo día, un día, allí mire cómo el diablo se lo llevó, en la quinta y consecutiva noche, igual, en viernes, hizo lo mismo el espíritu de mi marido, pero al minuto de estar acomodado a mi lado, sentí como me abrazaba, y supuse que era para demostrarme su afecto, aún en la muerte, solo que ahora era un abrazo de enojo y reproche, al grado que me presionó con mucha fuerza con el propósito de lastimarme, para que no pudiera moverme ni levantarme, y como era de espalda, no podía voltear a verle el rostro, allí empecé a forcejear con él, pero después no había nada allí, solo eran cobijas moviéndose, y mi cama que era movida de a poco por abajo de esta, era extraño, yo no lo miraba, solo sentía, pues faltaba poco para las tres de la madrugada, y entonces vino él y me volvió colocándome para verle la cara, al estar así, sentí que se subió sobre mí, llevando mis manos arriba de mi cabeza, y yo misma me comencé a ahorcar, ya con miedo rezaba, pero él se enojaba por eso, y más me agarraba fuerte, en eso dije y mencioné el nombre de mi esposo, en ese momento, el ente infrahumano levantó la cara, y era el rostro de mi esposo, mezclado con la imagen horrenda de algo sobrenatural, le grité, y dije que si no era mi esposo, por favor me dejara en paz, que mi esposo no me haría daño, que él estaba muerto descansando en paz, eso era más bien, el resurgimiento de un demonio que me acosaba desde niña, al encararlo, esa cosa enfureció, me dijo algo que me dejó marcada de por vida, no te resistas, tú ya eres mía, y nadie más, solo recuerda que esta es tu línea de vida, estás marcada para mí, porque el destino me puso en tu camino desde antes que nacieras, y es por eso que difícilmente serás de nadie más, no lo sabes, pero yo te marqué al nacer, además de que tu esposo te condenó al morir, así será en tu existencia, con cualquier amor que recibas, ya sea de un padre, tío, hombre, o lo que tratase de amor, cuando éste llegue a tu vida, lo quitaré de tu camino para siempre. Esa cosa decía que nadie me tenía que hacer caso porque yo era de su propiedad, eso me dejaba pasmada, pero rezaba y le contestaba que no sería así, que yo merecía rehacer mi vida, pero ese demonio me agarraba más fuerte, y empecé a luchar y a rezar lo más fuerte que pude, y a la vez con fuerza levanté mis rodillas, y solo así logré aventarlo para zafarme de esa criatura que me estaba matando. Del aventón, esa cosa me soltó, allí aproveché, encendí la luz, pero ya no había nada, después de que pasó eso, ya no me siento tranquila, porque siento que alguien me espía, me vigila, y cuando tengo alguien interesado en rehacer su vida conmigo, la ahuyenta una vez más. La relación con mi último esposo fue muy bella, muy feliz en todos los aspectos, al fallecer tenía 45 años, y íbamos a cumplir 10 años de convivir felices, pero sin hijos. Él era un lisiado de guerra en Nicaragua, estaba parapléjico de la cintura hacia abajo, no sé por qué, pero no he podido rehacer mi vida con nadie más, cuando siento amor, ellos se alejan sin más, ni más, o mueren, y esa no es vida para mí. Mi esposo nunca me dijo que no volviera a casarme, decía que aún era yo joven y tenía que volver a vivir con alguien que me amara, como él me amó en vida, pero este demonio me cela y dice que soy su propiedad. Años después que falleció mi esposo regalé sus cosas, ropa y libros, de allí sin querer se cayó una libreta con apuntes de su vida como militar, y de donde ahora corroboro parte de esto que me está pasando, y sigue. Pues esta libreta tiene escrito parte de un pacto con el innombrable o el demonio, como ustedes llaman en México, y explica detalles cómo atraparon almas y se las ofrendaron a este demonio. Explica detalles, cosas satánicas para ciertos fines con la guerrilla. También dice que en las noches de viernes llegaba un jinete a medianoche allí al monte con los militares, y como mi esposo era el coronel, también relata cómo lo visitaba de un extraño hombre en un caballo negro, adornado de cosas raras, el cual tocaba la puerta tres veces, y él abría para que este ser infernal entrara, o esa bestia, y se ponían a platicar de dinero, poder y almas. También estaba escrito que por equivocación, una hermana de él, que es cuñada mía, ella vio a ese hombre y pasó días con fiebre, convulsiones, hasta que no resistió más y murió de la impresión. Ese demonio de la noche venía con oro y poder para mi esposo, y cuando en la guerrilla mataba rivales o pandilleros, mala salvatrucha, éste entregaba las almas de los enemigos rebeldes al diablo. No sé de qué forma, solo sé que allí estaba escrito. Así que por las manos de mi difunto esposo corrió mucho dinero, lujo y sangre. Desde un principio sabía que era muy amante del dinero, y tal vez esa ambición lo llevó a pactar con el diablo, y éste a la tumba. En ese tiempo, dicen sus familiares que nunca andaba sin dinero, que no había mujer que se le resistiera, que tuvo prácticamente todo a sus pies, y para terminar esto, estaba escrito y fechado en época de su juventud, decía, siempre te amaré, y aparecía mi nombre. Fue increíble, pues éramos mundos opuestos. Aún ni nos conocíamos, vivíamos a cientos de kilómetros. Es ahora que saco a la luz pública estos eventos donde confirmo que el diablo existe, y más cerca de lo que el humano cree. Ahora tiene sentido todo, y sé que mi esposo, el militar, estará atrapado sin misericordia en el infierno porque en un pacto se cumple, y no se rompe. Ahora manifiesto y compruebo que en ese pueblo nicaragüense de brujos estaba marcado a mi destino, y allí era la culminación de estos eventos. Amigo Chemo San Juan, busco ayuda para esto que me aqueja, pues continúo durmiendo con la luz prendida. Espero que la ayuda llegue pronto, porque esta cosa que se quedó, a mí no me ha permitido ser feliz, y más porque te contacté para solicitar ayuda. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Naomi Hernández, desde Nicaragua. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias, probadores, amantes de cuentos de terror.